Frente a la parroquia de San Pedro Apóstol, en Pérez de León, se encuentra una plaza de fútbol a la cual esperan convertir en un parque. Según el síndico Henry Quezada, actualmente el distrito carece de un parque y de ahí la necesidad de invertir recursos en embellecer este espacio. La idea es brindarle a la población un espacio donde puedan compartir. Así lo informó durante una sesión del Consejo Municipal. Este es uno de los proyectos que tiene pensado ejecutar el síndico con ayuda de las organizaciones y la municipalidad, como parte de la recuperación de los espacios públicos. Unir a las asociaciones de desarrollo, unir a los comités, unir a las fuerzas vivas y unir a este consejo para que nos dé el conocimiento y el apoyo para poder llevar a cabo un parque. Queremos un parque en San Pedro, queremos cambiarle la cara al distrito de San Pedro. También sabemos que eso está en parte del plan de gobernabilidad. Gracias al señor y al esfuerzo de mucha gente hemos logrado tener la plaza, que por cierto la vamos a inaugurar ahora el 26. Tenemos de invitado de honor a don Jeffrey y a todos los compañeros que nos quieran asistir ahí para poder darle esa diferencia al distrito de San Pedro. Como parte de la iniciativa y con el fin de no afectar a los usuarios de la cancha, es que se trabajó en un proyecto para tener una nueva, la cual está ubicada cerca del Salón Comunal. Este nuevo espacio será inaugurado este domingo 5 de junio a partir de las 10 de la mañana y tendrán como invitado de honor al alcalde Jeffrey Montoya. También otro proyecto que considera importante es la construcción de una acera en el centro del distrito. Tenemos una necesidad primordial que es una acera peatonal en el cual los niños de la escuela, de los barrios hacia el sur, Ciudadela Cruz Roja, Ciudadela 3 de Abril, Evanecer, hay muchas ciudadelas que tienen muchos niños, hay muchos colegiales también. Y me gustaría aprovechar para que se den la vuelta también y vean a las 6 de la mañana cómo se pone esa vida en el cual sentimos que es un peligro para nuestros niños. Quezada habló además de los caminos los cuales tienen que ser atendidos y que en distritos como San Pedro, que son muy rurales, son importantes que estén en muy buenas condiciones. Sabemos que la necesidad primordial son los caminos. Es una necesidad que también he venido viendo como miembro de la Junta Vial, que es en todos los distritos se está dando lo mismo y sabemos que es un mal sin fin, porque arreglamos y se arreglan caminos y se siguen jodiendo. Creemos que eso es una gran necesidad en nuestro distrito San Pedro. ¿Por qué? Porque somos un distrito cafetalero, somos un distrito también cañero, en el cual aportamos mucho aquí al Cantón de Pérez de León. El síndico de San Pedro espera que sus proyectos se concreten.